Hasta la localidad de Punta Arenas llegó el alcalde Luperciano Muñoz para ser parte del lanzamiento de la campaña de descarbonización rural de la Patagonia, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, iniciativa que será pionera en la comuna de Chile Chico, donde se instalará una turbina hidrocinética en el desagüe del lago General Carrera. Bueno, nosotros vemos esto como una gran oportunidad. Nosotros hace un año y tanto que estamos en conversaciones con los RPC, la verdad que para nosotros ha sido y es una gran oportunidad. Nosotros firmamos ya convenio con ello, se investigaron cerca de 18 puntos de solicitud de derechos de agua, ya estamos en la solicitud de algunos de ellos, ya hicimos las presentaciones, y se inundaría la primera planta generadora, esto se llama energía hidrocinética, que es energía que se genera a través del agua. Seríamos la primera inversión que haría RPC en el tema de las energías limpias, a través de la hidrocinética en la zona del desagüe que se llama, que es una zona muy específica donde ya hemos solicitado los derechos de agua para inundar esta máquina dentro del primer semestre del próximo año, ya estaríamos en condiciones de hacerlo. Nosotros creemos que todos tenemos que hacer nuestro aporte, creo que aquí la decisión política que hoy día se ha generado a nivel nacional, de todos los gobiernos, independientemente del color político, de aportar al tema de las energías limpias, creo que hay que hacer la realidad, pero creo que se hace realidad, por supuesto, con la empresa privada, que es en este caso la que coloca las inversiones, y nosotros posteriormente a través de esta alianza público-privada poder generar las compras, generar la masificación y de esa forma poder reconvertir nuestras energías limpias. Nosotros, esta planta, lo que nosotros queremos básicamente es poder generar una estación de carga limpia, estaría conjuntamente con esta máquina, con la generación de la energía hidrocinética que se haría a través de la inundación de esta máquina que sería la zona del desagüe, está justamente en el transcurso, en el trayecto de la carretera austral. Entonces, lo que hemos pensado también, aparte de los comités comunitarios de generación, distribución y compartir y ayudar al tema de la calefacción de las comunidades, también tenemos la posibilidad real y concreta de generar la primera estación de carga eléctrica 100% de carbono neutral en la carretera austral de Chile. Bueno, nosotros tenemos la gran misión de aportar a la política nacional y dentro de nuestro aporte, por supuesto, tenemos también una tremenda imaginación en poder general y seguir generando alianzas en este tema de energías renovables. Actualmente estamos en contacto, estamos en una negociación con también una empresa de energía limpia, en la cual estamos con la posibilidad real y concreta de colocar un parque solar, nosotros tenemos 60 y tantas hectáreas que son del municipio, en la cual vamos a emplazar, en 15 hectáreas de esas vamos a emplazar el nuevo vertedero o relleno sanitario nuestro, y el resto queremos, ya hemos pedido y ya generamos la alianza con la empresa para poder generar el primer parque solar de la comuna de Chile Chico y para nosotros sería sumamente importante no solamente generar eso, sino también aportar, como dije anteriormente, un pequeño grano de arena al tema de las energías limpias en Chile. Desde el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, les informó Jonathan Avilés.